No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y el resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta y que has apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio Que he sido yo solo un juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que ya no me enloqueces cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Y viendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí